En la maletera, en el techo de la mototaxi o como quepan en los carros, decenas de personas en San Juan de Miraflores ya se preparan para el corte de agua que durará hasta cuatro días en su distrito. William es uno de los precavidos vecinos que llegó hasta la avenida Defensores de Lima para adquirir estos dos barriles de 250 litros cada uno. Su casa está en el sector 305, que según el portal de Cedapal es zona roja. Es decir, el corte durará hasta cuatro días. Me están vendiendo a 150. ¿Se alcanzará de repente para los cuatro días? Yo creo que sí. ¿Usted qué cree? No, creo que sí. Más que todo para los servicios higiénicos, lavar los utensilios de cocina, y sobre todo para bañarte. Sí, eso sí. Es una semana sin bañarte, imagínate. Y es que desde el anuncio, los vendedores de baldes y bidones están haciendo su agosto en septiembre. ¿Cuántos hasta el momento? Hasta el momento de agua 22, 100, a que sea. ¿Qué? O sea, está saliendo. Está saliendo. Para tener agua para los baños. ¿Cuántos ha comprado? Dos. Por estos días, los compradores buscan los mejores precios, como Basilia, quien vive en el sector de San Gabriel Alto, en Villa María del Triunfo. El portal de Cedapal nos muestra que su sector también presentará un corte de agua de hasta cuatro días. Por ello, Basilia llegó hasta San Juan de Miraflores para comprar sus bidones. Si no, que tengo tercer piso un tanque, pero como es una semana que va a cortar, no me va a abastecer. Entonces, yo quiero comprar dos, dos de estos. Yo trabajo, mi hija trabaja, mi esposo trabaja, todos trabajamos. No podemos. Si viene el agua aguatero, no va a poder en la casa, no hay nadie. Cedapal ha informado que en la zona de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, sectores que tendrán corte de agua entre 48 y 96 horas, ha dispuesto la habilitación de 15 hidrantes como estos, con personal de Cedapal constante para el recojo del agua. Algunos de los puntos son Miguel Iglesias de San Juan de Miraflores, la avenida El Sol, Concentral o la avenida Pachacútec en Villa El Salvador. Además de las 120 cisternas que recorrerán los diversos distritos de la capital. Ellos cargan en los puntos que ya tenemos definidos y se van a dirigir a los lugares que ya están establecidos en el programa, como son hospitales, postas médicas, comerios populares y etc. El horario para el abastecimiento provisional durante la interrupción va a ser a partir de las 8 de la mañana del día viernes 6 de octubre. Le corrió hasta las 8 de la noche. Toda esta información por distrito está disponible en la página web de Cedapal, a la que puede acceder de la siguiente manera. www.gob.pe.com Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la franja verde, que está en la parte superior, dice interrupción del servicio de agua potable, ver más, ver los 22 distritos afectados, inmediatamente te lleva a la web de Cedapal, que ya les hemos mostrado. Para aquellos vecinos que no están muy familiarizados con la tecnología, distritos como San Juan de Miraflores han solicitado mayores detalles del plan de acción a Cedapal y así difundirlo entre sus vecinos con el perifoneo. Además, considera la posibilidad de apoyar la distribución de agua con 20 cisternas propias.